La siguiente diapositiva El orador El orador Hay también quienes no hacen oferta y asumiendo un papel pasivo en mostrarse como posibilidad para otros Si estos otros no los descubren están condenados a pasar inadvertidos en cuanto a recursos valiosos para los demás Esto tiene profundas repercusiones en la identidad y formas de vida a las que pueden acceder Hay también quienes creen hacer peticiones u ofertas que no suelen ser escuchadas como tales Algunos piensan, por ejemplo, que decir que algo no les gusta es equivalente a pedir que se modifique Bueno, en principio algo en lo que muchas veces como coach trabajamos tiene que ver con estas personas que en algún ámbito de su vida no ven la posibilidad o no ven la importancia o no toman acción o no saben que pueden hacerlo en esto de mostrarse como oferta para los demás Una persona puede tener talentos impresionantes y no poder explotarlos o no poder mostrarlos al mundo solamente porque no saben ser oferta para los demás Muchas veces están esperando que algo milagroso pase y que alguien lo descubra y lamentablemente no solo que esto pasa muy poco sino que generan hacia esos mismos muchas veces un sentimiento de resentimiento de resignación por no encontrar la manera de de hacer lo que quieran hacer quizás a veces lo que aman o mostrar el talento que tienen Por otro lado decimos que evaluar también un poco cuál es la la efectividad que tenemos en hacer peticiones o ofertas y en cómo son escuchadas en los demás Como decimos acá que algunos piensan que si algo no les gusta es equivalente a decir a pedir que se modifique y detrás de esta conversación lo que puedo ver es que deberían darse cuenta y en este deberían darse cuenta muchas veces terminamos perdiendo la posibilidad de tener una conversación más clara quizás más directa con otra persona expresándole desde el respeto desde el amor lo que quizás queremos que se modifique lo que no nos gusta o lo que estamos esperando en la otra persona entonces es súper importante tener en cuenta que el otro no tiene por qué saber lo que yo estoy pensando salvo que yo me encargue en decírselo no vemos por sentado que piense igual que nosotros que interprete igual que nosotros porque es una persona diferente que ve el mundo desde otro lugar y que necesito comunicarme con esta persona para para luego abrir la posibilidad de que lo que yo quiero que cambie cambie pasamos a la siguiente diapositiva el oyente desde el lado del oyente de una petición u oferta también puede producirse problemas particularmente cuando no sabemos aceptar ofertas o rehusar pedidos muchas veces por ejemplo decimos sí a un pedido que consideramos que no deberíamos haber aceptado cuál es el precio que pagamos en identidad en autoestima y en dignidad cuando no somos capaces de decir que no muchos seguramente cómo se manifiesta eso en nuestras relaciones con los demás qué consecuencias traen nuestras vidas dentro de la comunicación la responsabilidad de lo que se está comunicando se ha interpretado está de los dos lados del lado del orador y del lado del oyente como como orador puedo pedirle a la otra persona que con sus palabras me repita lo que estoy diciendo a ver qué fue lo que interpretó como oyente puedo desconfiar de mis interpretaciones y preguntarle a la persona que está hablando lo que vos me está diciendo o lo que yo entiendo de lo que está diciendo es y a partir de ahí damos nuestra interpretación de lo que estamos escuchando otra vez es súper importante el tema de la responsabilidad a veces también escuchamos que dicen algunas personas no, no pero yo le dije como si el haberlo dicho sea garantía de que la otra persona haya interpretado vamos a pasar a la siguiente diapositiva la acción comprometida y sus condiciones de satisfacción ahora estamos ante una situación en la que se hizo una petición o una oferta y esta fue aceptada sin embargo lo que el orador entiende que prometió resulta ser diferente de lo que entendió el oyente ambos sin embargo comparten el supuesto de que esta promesa se hizo y que será cumplida ambos tomarán acciones descansando en este supuesto solo para comprobar más tarde que lo que esperaban que ocurriera no sucederá quien espera que se cumpla con la acción prometida verá frustradas sus expectativas también quien descubra que lo que realizó para cumplir con lo prometido no produce la satisfacción esperada lo que estamos hablando concretamente es de ser lo más claro posible cuando cuando hacemos una promesa en cuanto a ser concretos con los detalles por llamarlo de alguna manera que esta promesa encierra si una vez más como oyente no desconfiar de lo que escuchamos para poder de la mano del orador sacarnos las dudas y cuando somos oradores también aclarar por ejemplo a que me estoy comprometiendo pasamos a la siguiente diapositiva lo último vamos a ver con respecto a la promesa es factor tiempo una promesa que no especifica con la claridad el tiempo en el que debe cumplirse no es una promesa quien espera su cumplimiento no está en condiciones de descansar en el hecho de que tal promesa se cumplirá dado que no sabe cuando ello podría suceder al especificarse cuando debe cumplirse la promesa tampoco hay espacio para reclamar dado que siempre puede haber argument siempre puede argumentarse que en algún momento alguna vez lo prometido se cumplirá otra cosa muy importante dentro de las promesas es el tiempo en que se va a cumplir si yo le digo a una persona uno de estos días voy a tu casa la otra persona me dice bueno yo me estoy comprometiendo haciendo una oferta de que voy a la casa de alguien la otra persona me lo acepta pero si no existe el factor tiempo como promesa no existe porque el otro día voy a tu casa puede significar mañana la semana que viene el mes que viene el año que viene y así y esta persona me podría decir pero no tiene un lugar a reclamo porque en realidad yo si me llega a decir ¿por qué no fui a la casa? no, no estoy por ir en uno de estos días y de alguna manera no hay un espacio para un reclamo porque no fuimos claros o no fui claro en el factor tiempo lo que es importante es que si el factor tiempo no está presente las promesas no existen si cuando yo hago una oferta de una o cuando hago una oferta y la persona no acepta la promesa no existe y tener claro esto por lo que significa en nuestras relaciones con los demás bueno estamos finalizando esta videoconferencia vamos a compartir algunas preguntas que nos hicieron algunos participantes una de ellas tenía tenía que ver con que lo que preguntaba eran si era si costaba más o costaba menos perdonar a otra persona o perdonarse a sí misma es una pregunta muy general porque en realidad el tema del perdón es personal y no tenemos algo para medir que es más difícil o menos difícil nosotros desde nuestra mirada lo que decimos es que las cosas son dependiendo de quien las esté mirando y depende como las mire también muestra parte de como es creo que tiene que el perdón hacia otra persona o hacia uno mismo tiene que ver con una una elección y para una persona puede ser puede encontrar más complicado perdonar a otro y para otra persona puede encontrar más complicado perdonarse a sí mismo otra de las preguntas tenía que ver con con que si se puede utilizar la columna izquierda para poder actuar en este proceso de perdón y yo creo que si está bien hecho el proceso de columna izquierda es una muy buena herramienta esa fue la respuesta que compartimos otra pregunta tenía que ver con cuál acto lingüístico era más importante y lo que compartíamos era que una vez más no hay uno que sea más importante que otro quizás para algún momento para el momento de la vida que esté viviendo cada uno y la relación que tenga con este con este con este acto lingüístico con esta declaración puede ser más o menos importante en función de cuánto la utilice o no digamos que son todas muy importantes por último la pregunta que nos faltaba era era sobre aclarar un poco que tenía más que ver con una con una inquietud mía era la de poner muy muy claro la relación que existe entre utilizar este tipo de declaraciones la relación que tiene con nuestra dignidad en la medida en que tengamos habilitadas estas declaraciones en nuestra vida vamos a poder cuidar acrecentar y hacer crecer nuestra dignidad es muy importante poder tener esto en cuenta y trabajar el tema de las declaraciones y de rever cómo están presentes en nuestra vida cuándo la declaramos y cuándo no y cuáles son aquellos dominios en las que declararlas haría una diferencia importante para nosotros bueno ya les agradezco la atención fue un gusto para mí compartir esta videoconferencia con ustedes y nos vamos a ver seguramente en la próxima videoconferencia un abrazo para todos hasta luego para mí nos vamos a ver